Y al momento de su separación, imagino que lo más complicado fue el separarse de su hijo. Sí, sí, uno... Las parejas se pueden romper, pero si rompe una relación estando casado, sin hijo, es como un pololeo con un estatus legal más grande, etc. Que solo afecta a dos personas adultas, pero cuando hay niños la cosa es compleja, porque los niños no pueden vivir en dos casas, o viven con la mamá o viven con el papá, pero no pueden estar el otro. Y si además yo me tenía que cambiar del sur a Santiago para estudiar la especialidad, te pone una barrera de más de mil kilómetros de distancia que también te dificulta poder compartir con tus hijos. Entonces, todas esas cosas son un precio que tienes que pagar. Tener una separación es mala. Tener una separación y estar estudiando y estar especializándote y estar en un régimen de estudio, que los regímenes de estudio de los médicos son medio exigentes, tiene un precio. Y todo eso significa menos tiempo para compartir con tu hijo, menos tiempo de disfrutar esas cosas, salir a jugar con los niños, jugábamos. Yo hacía como un tiburón y ellos eran los pescaditos, yo los iba a comer así. Entonces, si estaban en la calle, se podían comer. Si se subían a la vereda, estaban en la playa y no los comían. Entonces, puras tonteras, sí, pero esas cosas que ellos entretenían, yo también, y que incluso ellos invitaban a los amigos del barrio, imagínate, papá era el tiburón. Y todas esas cosas, cuando tú vives a más de mil kilómetros de distancia, las pierden. Se me dio mucho un momento de la infancia. Claro, así es.